Bendiga mi padre por qué pecado. Que Dios te bendiga. Cuéntame. Se me hace muy difícil esto que le voy a decir. Pero parece que con usted no me queda otra forma. Estás arrepentida de tu pecado, ¿verdad? Bueno, es que... Realmente no creo que sea pecado. Es pecado enamorarse, padre. No puede pecar al que se enamora, a menos que le hagas daño a alguien. ¿Y cuándo sucede eso que usted dice? Bueno, cuando es algo indebido, cuando algo no debe de ser. Pero el amor no puede ser indebido. ¿Cómo puede alguien juzgar que otra persona se enamore? No se pueden condenar a los que sean. Mira, sí, el amor todo lo excusa y lo tolera, dice San Pablo. Pero también todo lo puede y todo lo cree. Pero no, no lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿por qué no me ama, padre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te estás oliendo loca, niña? ¿No ves que estás ante un sacerdote católico en un confesionario? Mira, arrepiéntete y vete a tu casa, ¿viste? No, sí me estoy volviendo loca. En mi caso, por lo menos, tengo la libertad de admitirlo y de no sentirme mal por mis decisiones. Pero usted no. Por eso fue que cuando lo vi durmiendo, sentí lástima por usted. Porque usted sí que tiene que estar volviéndose loco. Nadie le va a dar el permiso, ni la aprobación que usted necesita. Así que déjese a estar esperando, está muy grande ya. Y acuérdese que no fue Jesús que dijo, amaos los unos a los otros. No, mamá, el amor al que se refiere a Cristo es otro tipo de amor. El amor al prójimo, no lo que tú estás diciendo. ¿Cómo otro tipo de amor, eh? No es amor al prójimo lo que yo siento en mi cuerpo. ¿Qué? ¿Qué amor, no? Y no puedo demostrarlo. Como si fuera malo, como si fuera... un pecado. Esto es una casa del amor, como ustedes dicen. ¡Gracias! ¡Gracias!